¿Qué tal amigos de México al día? Los saludo con muchísimo gusto. Hoy aprenderemos cómo se juega balón mano. Para pasar la posición, el armado de brazo principalmente es así, o sea, a 90 grados el brazo y ya de aquí sacas el pase. ¿Qué tienes que hacer para defender bien el balón mano? Buena velocidad para desplazarse, necesitas tener movilidad de las piernas para alcanzar a cerrar a los atacantes. No puedes tocar al jugador por detrás, ya una vez que te superaron, ya cualquier toque, sea dentro del área o sea afuera, dos minutos, y si ya está dentro del área es penal. Como ven, no se está desplazando, entonces por eso lo están llevando. Deben estar más agachados para alcanzar a reaccionar a los movimientos del atacante. Por ejemplo, ahí... ¿Ese contacto es legal? Sí. ¿Ese ya no? Sí, también porque fue de frente. Lo básico para un atacante es ir hacia los espacios. Lo que vas a generar ahí va a ser juntar a la defensa y seguir el ataque para crear más espacios y poder entrar libre. Un delantero ya no puede pisar aquí ni un defensa. ¿Qué pasa si yo piso aquí? Yo como atacante. Se marca área. Normalmente el área es cuando ya un jugador pisa y la jugada va para el equipo contrario. Cuando se levanta la mano aquí, significa pasivo. Es cuando... Es la consideración del árbitro. Cuando no hay un ataque sucesivo, se podría decir. ¿Y cuánto tiempo tendrías para terminar la jugada al momento que levantan? Normalmente son seis pases. Antes eran 30 segundos. Ahorita ya se consideran seis pases. Pasando los seis pases, ya pierdes el balón automáticamente. ¿Qué características físicas debe tener un portero de balón, mano? Altura y velocidad. Esas dos son esenciales para ser portero. Y reacción, también reacción. Y hasta acá arriba siempre. Hasta acá arriba, acá no, ni aquí. Porque te vas a tardar en subir los brazos o acá también. Te vas a tardar en subir los brazos. Y es más fácil bajarlos que subirlos solamente y aquí está. Esta es la posición del portero. Tras las explicaciones decidimos probar suerte, iniciando con la portería. Creo que no lo hice tan mal, me duele este dedo. Creo que mañana no lo voy a poder mover. Y es un trabajo difícil de ser portero de balón, mano. Es indispensable meter los brazos o de ninguna forma podrás parar a los rivales. Les recuerdo, los contactos y ciertos jalones están permitidos. Ahí estuvo el entrenamiento de defensa. Creo que bastante malo esta vez. Ahora vamos a atacar a ver qué tal nos va. Las rotaciones entre jugadores son fundamentales para abrir los espacios necesarios para poder anotar. Por siempre la invitación es a que hagan deporte. Y qué mejor si empiezan hoy en El Balón, mano. Para México al Día, Jorge Rubio.